Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La relación entre el famoso actor Kahn Yaman y sus managers, que asistieron la noche anterior a la organización organizada por el canal Now, se ha convertido en un tema que ha llamado la atención de medios y fans. Las acusaciones vertidas sobre la participación de los directivos que acudieron a la organización han generado un amplio debate en el mundo de las revistas. Kahn Yaman es un actor atractivo con una gran base de seguidores en Turquía internacionalmente. Sin embargo, recientemente, los desacuerdos entre el jugador y sus directivos, y las acusaciones de los directivos que participan en la organización han sacudido la agenda de la revista. La presencia de directivos participantes en la organización organizada por el canal Now provocó diversas especulaciones en la prensa. Los acontecimientos durante esta organización plantearon muchas preguntas sobre la carrera y la vida privada de Kahn Yaman. Tras la participación de los directivos, los medios comenzaron a elaborar diversos escenarios sobre el futuro, los proyectos y las relaciones de Kahn Yaman. Aunque Kahn Yaman fue invitado a la organización organizada por el canal Now, no pudo asistir, pero la participación de sus directivos en la organización provocó una gran ola de especulaciones en el mundo de las revistas. Además de la ausencia del famoso actor, la respuesta de los directivos a las acusaciones vertidas sobre Kahn Yaman durante la noche despertó una gran curiosidad tanto entre los medios como entre los aficionados. La noche de la organización, la ausencia de Kahn Yaman a pesar de estar invitado provocó varios interrogantes entre los aficionados y los medios sensacionalistas. Esta situación generó la necesidad de que Kahn Yaman explicara por qué no participó en la organización y su opinión sobre esta decisión. La participación de los directivos de la organización constituyó otra dimensión del evento. En respuesta a las acusaciones formuladas por la noche, los directivos hicieron declaraciones en nombre de Kahn Yaman e hicieron un esfuerzo para evitar que el incidente se agravara aún más. Sin embargo, estas respuestas provocaron una situación que podría perturbar a Kahn Yaman, y también atrajeron más atención de los medios sobre el incidente. Mientras expertos del mundo de las revistas investigaban los motivos por los que Kahn Yaman no participaba en la organización, se centraron en las declaraciones que hizo el famoso actor en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, el hecho de que Kahn Yaman no se pronunciara oficialmente sobre el tema, y la información dada por sus responsables no fuera clara, hizo que el incidente despertara más curiosidad. Es importante proporcionar a los lectores la información más actualizada, y precisa sobre todos los aspectos del evento, discutiendo en detalle la decisión de Kahn Yaman de no participar en la organización, la participación de los directivos y las acusaciones que surgieron esa noche. Sin embargo, estas situaciones suelen volverse más claras a medida que los acontecimientos se desarrollan y cambian con el tiempo. Otra afirmación que se discutió esa noche en la organización organizada por el canal no fue que los representantes de Kahn Yaman, Ilker Viljikun Eitsay, tuvieron una larga conversación con el asesor de prensa, y representante de la famosa actriz Demetostemir. Esto provocó una gran ola de especulaciones en el mundo de las revistas, despertando una gran curiosidad entre los fans y los medios. Esta reunión que tuvo lugar a lo largo de la noche planteó muchas preguntas sobre cómo se desarrollaron las relaciones entre los directivos de Kahn Yaman y el equipo profesional de Demetostemir. El contenido de la conversación mantenida por la noche, y el impacto de este encuentro en el rumbo de la organización comenzaron a ser seguidos con gran interés por los medios de comunicación. Las conversaciones entre los directores de Kahn Yaman, Ilker Viljikun Eitsay, con el asesor de prensa y el director de Demetostemir provocaron que surgieran preguntas sobre sus relaciones personales, y profesionales entre los dos nombres famosos en el mundo de las revistas. Durante la organización organizada por el canal Now, los gerentes de Kahn Yaman, Ilker Viljikun Eitsay, tuvieron una larga conversación con el asesor de prensa y gerente de Demetostemir, supuestamente hubo una atmósfera tensa de vez en cuando. Se observó que el tono de voz aumentaba y el ambiente se tensaba. Esto afectó el rumbo de la organización, provocando una amplia ola de especulaciones en el mundo de las revistas y entre los fanáticos. La tensión y el aumento de los tonos de voz experimentados durante la noche pueden reflejar la complejidad de las relaciones y los diversos desacuerdos entre los directivos de Kahn Yaman y el equipo de Demetostemir. Esta situación fue seguida de cerca por los medios y seguidores de revistas, provocando que lo que sucedía detrás de escena se convirtiera en motivo de curiosidad. Esta tensión vivida durante la noche provocó diversos comentarios entre los fans de Kahn Yaman y Demetostemir. En las redes sociales se inició un amplio debate entre los seguidores de la famosa pareja sobre el impacto del incidente. Parece que el contenido de las conversaciones mantenidas durante la tensión y el impacto de esta situación en el ambiente de la organización ocuparán la agenda de la revista durante mucho tiempo, aunque todavía no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre el tema de la larga La conversación que los managers de Kahn Yaman, Ilker Viljikun Eitsail, mantuvieron con el asesor de prensa y responsable de prensa de Demetostemir en la organización organizada por el canal Now. Según las observaciones, se afirma que el problema son Kahn y Demetostemir y existe un ambiente muy tenso entre las partes. Al parecer, los planes de los directivos, que pretendían reunir a jugadores famosos en un proyecto conjunto, no funcionaron durante la organización y se dice que hubo una respuesta negativa, especialmente de Demetostemir. La tensión y el aumento de voces durante la noche pueden reflejar la complejidad de las relaciones entre los directivos de Kahn Yaman y el equipo de Demetostemir. Al parecer, el deseo de los directivos de reunir a Kahn y Demetostemir para un proyecto se vio interrumpido debido al ambiente tenso que se desarrolló durante la noche. Se afirma que Demetostemir dio una respuesta negativa a esta cuestión. Si bien las especulaciones en el mundo de las revistas afectaron profundamente a los fanáticos de Kahn Yaman y Demetostemir, las verdaderas razones detrás del incidente aún no están claras. Durante el evento organizado por el canal Now, las acusaciones de que Ilker Bilgin bebió demasiado durante la noche y por eso contó muchos eventos sobre. Kahn Yaman en Italia crearon un gran revuelo en el mundo de las revistas. Según estas acusaciones, el consumo excesivo de alcohol de Ilker Bilgin provocó que Kahn Yaman revelara detalles privados sobre su pasado a lo largo de la noche, y aumentó el malestar que sentía el famoso actor. El consumo excesivo de alcohol de Ilker Bilgin durante la noche se convirtió en un factor que afectó el curso de la organización. Presuntamente, este consumo de alcohol llevó a Kahn Yaman a describir en detalle algunos acontecimientos ocurridos en Italia. La entrada en detalles de Ilker Bilgin al brindar información sobre el pasado de Kahn Yaman en Italia sorprendió tanto al mundo de las revistas como a los fanáticos de Kahn Yaman. Se afirmó que el malestar de Kahn Yaman aumentó, y hubo un ambiente tenso durante toda la noche. Ilker Bilgin compartió detalles sobre Kahn Yaman bajo la influencia del alcohol, lo que hizo que el incidente se intensificara aún más, y encontrara un lugar amplio en la agenda de la revista. Estos acontecimientos despertaron un gran interés en el mundo de las revistas, ya que revelaron detalles previamente desconocidos sobre la carrera y la vida privada de Kahn Yaman. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.